Les recomiendo mucho este curso, yo llevaba tres años sin hablar inglés y a raíz de que adquirí este curso pude comunicarme mejor en mi trabajo y por lo tanto obtuve mucho crecimiento laboral. El curso del profesor Frank me ha ayudado a poder entender mejor a las personas, poder contestarles cuando me preguntan algo y poder entablar una conversación. Es la mejor decisión que he tomado. Gracias al profesor Frank, ahora puedo entender a mis hijos y poderles ayudar con sus tareas. Estoy muy agradecida con el curso, se los recomiendo. Muchas gracias profesor Frank, se los recomiendo. Esta ha sido la mejor inversión de mi vida, se los recomiendo.